Música Sean bienvenidos nuevamente a su hogar, a nuestro hogar Y le digo de esa manera porque creo que el hogar es ese lugar en el que nos sentimos como en casa Y que la familia es ese grupo de personas que nos dice hasta pronto sabiendo que volverá a vernos Esta noche es para celebrarla, para disfrutarla junto a esta gran familia Y de este modo que podemos realmente sentirnos ubicados por los valores que adquirimos, que adoptamos Y a quienes ya los traían, vernos reforzados Porque en este lugar es donde aprendimos el precio de la amistad, los límites del orgullo y la paciencia El valor de un abrazo, el color del brujo Incurriendo en estas enseñanzas a lo largo de tres años donde se vieron afianzadas En las aulas que nos dotaron de conocimientos y herramientas propicios para la labor que llevaremos a cabo Estos salones y pasillos que acunaron nuestros primeros pasos nunca dejarán de acompañarnos Porque una compañía no siempre implica una presencia, sino también un recuerdo Y pronto serán la memoria de toda una promoción Nuestra promoción Hoy vestido de blanco Acompañado de nuestros seres queridos Por eso les pido que nos tomemos unos minutos para observarlos Y decirles con una mirada que no alcanzaron las palabras para agradecer Tanto sacrificio, tantas horas y kilómetros de distancia Esa ausencia en momentos especiales Donde con un nudo en la garganta Había que cargar el bolso al hombre y decir Hasta pronto, volveré Ahora es cuando llegamos a este punto crucial En donde podemos dar cuenta de que todo sacrificio tiene su recompensa Y donde nos paramos en el umbral En ese pequeño gran paso que separa al cadete del oficial Para salir afuera, a honrar aquello que nos identifica como hombres y mujeres de bien Como policías Y me tomo el atrevimiento de asegurar en nombre de la promoción 79 Que todo ese sacrificio transitado ha llegado a su final Todo este tiempo dedicado a nuestra formación no fue en vano Porque en él aprendimos y nos descubrimos Aprendimos que cuando dedicamos nuestro tiempo a alguien o algo En realidad, estamos parte de nuestra vida Que nunca vamos a recuperar Y descubrimos a través de esto La vocación del servicio Porque no hay acaso algo más enorgullecedor Que la labor desinteresada y desmedida de un policía No son los demás, los vecinos, la comunidad A quienes ponemos antes que a nosotros mismos Para asegurar que nuestro uniforme Sea sinónimo de protección De seguridad De seguridad De seguridad De convicción Permítanme camaradas Terminar estas palabras diciendo que No hay distancia que no se pueda recorrer Ni meta que no se pueda cumplir Por ello, valoremos esto que hemos construido Y respetemos nuestro uniforme Y los ideales que representamos Muchas gracias